El dueño de este computador nos dice que no arranca, que no funciona. Iniciamos y realmente el sistema operativo no sirve. Queremos extraer el disco duro para respaldar la información e intentar poner de nuevo en pie este computador. Y nos encontramos con esto. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! La razón del por qué no funciona. Me trae el equipo así tal cual. Es un Pentium del año de la pera. Con su disco duro fuera de su sitio. Colgando de los cables. Y luego los clientes dicen, no sé por qué no funciona. Y encima, creo que no le han hecho mantenimiento desde que la compraron. Porque está llena de suciedad, de polvo y de todo. Miren. Así que bueno, si te preguntas por qué no funciona tu máquina. Creo que habría mucho que analizar. Es increíble ver tanto tiempo un equipo sin mantenimiento, cuyo procesador incluso se encuentra pegado en el disipador. Tanto hacer lo hemos logrado extraer. Y con ello nos damos cuenta que ni siquiera han retirado esta lámina protectora, misma que tenía pasta térmica originalmente de fábrica. Antes las quitábamos y se ponía el procesador. Pero la han dejado ahí. Luego de un mantenimiento físico bastante sencillo. No había nada extraordinario o novedoso que mostrar en él. Pues el equipo ha quedado ahora sí completamente limpio. O lo mejor posible. Es tiempo de instalar el sistema operativo. Y para ello estamos usando un CD de Windows XP en un computador. Cuyo arranque solo funciona a través de lectoras de CD. Una memoria USB nos sirve en esta computadora para arrancar un sistema operativo. Este es el clásico ruido que genera este computador. El disco duro y su ventilador. Más que nada el disco duro. Y ahí está la instalación del sistema operativo iniciando para ponerla a funcionar. Estamos instalando Windows XP en este clásico, en este dinosaurio. Y les comento algo. Windows XP tenía una función acá durante el proceso de instalación que nos ahorraba mucho tiempo cuando el sistema tenía un error. Por decir, un ejemplo. Supongamos que el dueño de esta máquina está trabajando. De repente se fue el equipo, se fue la luz, se fue el sistema, se fue lo que sea. Y de repente el sistema sale con un anuncio en pantalla negra que dice No se encuentra el arranque, no se puede iniciar, lo que sea. Simplemente no arranca más del sistema operativo. Podíamos ingresar con nuestro instalador de Windows XP y en una de las opciones de instalación nos daba la opción de volver a instalar el sistema sin desinstalar todo lo que ya teníamos. Manteniendo nuestros programas, configuraciones, aplicaciones, datos y todo lo demás. Quitaba el viejo Windows dañado y volvía a instalar el nuevo manteniendo todo. Esa función era fantástica y en XP era de mucha, mucha utilidad. Qué pena que con Windows Vista la quitaron. Con Windows 7 ya ni se diga. Pues con 7, con 8, vuelves a instalar todo sí o sí. Incluso con 7, 8 o 10. Cuando estás en las particiones y decides no formatear, sino reinstalar el sistema. Omite el sistema viejo, te pone el nuevo y ya no puedes recuperar nada. Simplemente te reinstaló el sistema sobre el que estaba. O simplemente formateas y vuelves a instalar todo desde cero. Pero aquí, en este caso, en XP, teníamos justamente esa funcionalidad que era una belleza, era una obra de arte. Elegías la instalación, elegías no formatear, te daba la opción de borrar el Windows viejo. Pero mantenía absolutamente todo lo demás. Y no perdías ni tus configuraciones, ni tus archivos, ni tus programas, nada. Todo seguía tal cual. Yo creo que está de hacer un video de cómo era ese asunto y enseñarles cómo funcionaba. Si estás de acuerdo, pues déjame comentarios y vemos qué se podía hacer. Este proceso de instalación realmente es de los que siempre ha tomado más tiempo. Windows XP, por lo general, siempre ha tardado un promedio de entre 35 minutos a 1 hora 20 minutos en instalarse. Obviamente, tomando en consideración las tecnologías de aquel tiempo. No es que ponías el CD, como actualmente pones una memoria flash. Lógicamente, la transferencia de datos desde un CD y desde una memoria USB son completamente distintas. Y aquí en esta situación, la instalación se hacía a través de dispositivos ópticos o discos compactos. En este caso, este computador tomó la instalación un promedio de 45 minutos en total y se completó con éxito. Me gusta este Windows XP, el famoso Windows XP de Wii Black Corp, porque ya integraba todos los controladores respectivos para el sistema operativo. Y su instalación es así sumamente sencilla, como instalando cualquier programa. Das clic en Siguiente, eliges opciones de configuración, todo Siguiente, Siguiente y Finalizar. Aquí estábamos eligiendo el idioma, aquí poníamos el nombre al PC. Aquí elegías la configuración regional y de idioma. En esta sección elegías dónde estaba el equipo, la hora. Aquí ya iniciaba el proceso de instalación de red. Y en esta sección configurabas el grupo de trabajo al que iba a pertenecer el sistema operativo. Posteriormente ello ya finalizaba la instalación. Y ahí en este proceso es que tardaba más, tardaba mucho. Y normalmente todos los que conocemos Windows XP sabemos que cuando mostraba la hora, más bien dicho, el tiempo restante de la instalación, pues nunca era lo real. Como dije hace un momento, había equipos en los que se instalaba entre 35 minutos hasta una hora y media promedio. Todo dependía de si el equipo tenía un Pentium 3, un Pentium 4, la cantidad de MHz del procesador. Y en ese tiempo la mayoría de los equipos tenían memorias desde los 512 MB en RAM, que era ya el promedio estándar, hasta los 2 GB. Y los más básicos tenían 256 MB en memoria RAM. Así que imagínate el tiempo que tardaba en instalarse en esos equipos del sistema operativo. Un Windows XP normal. Aquí estábamos eligiendo ayudar a proteger el equipo. Este es el tema de seguridad y actualizaciones. Que en este sistema operativo, actualmente en el 2022, agosto del 2022, todavía se puede seguir ocupando. Conectabas el computador al cable de red. Y continuabas con las configuraciones. Pero aquí simplemente omitías las configuraciones de red. Recién en esta sección colocábamos el nombre del usuario que iba a ocupar el computador. Y tenías la posibilidad de colocar hasta 5 usuarios. Poníamos siguiente. Y ya quedaba creado el usuario para el equipo. Y como ven, la instalación del sistema es sumamente elegante, sumamente sencilla. Y si quieres ver el sistema operativo como tal, te voy a dejar abajo en la descripción de este video, el tutorial y la descarga de este Windows y también al final de este video. Por cierto chicos, ahorita vemos un monitor ASUS y hace un momento estábamos usando un monitor LG. Resulta que en el área de recepción de equipos necesitaban el monitor y tuve que cambiar el monitor. Tuve que darle el monitor LG al área de recepción para que puedan probar un PC. Y tuve que cambiarme yo a este monitor ASUS para continuar con la instalación. Este Windows XP instalaba esta herramienta, llamaba Windows Steady State, que era también una herramienta de configuración de seguridad y cosas así, sumamente útil para ayudar a complementar la protección y configuraciones del sistema. Ya para finalizar, instalaba el sistema, el tema o el aspecto visual elegido. Pero nosotros habíamos dejado por defecto este famoso aspecto visual llamado Royal, que en aquel tiempo era solamente para Windows XP Media Center. Y nosotros le pusimos aquí a Windows XP. Este del computador es un Celeron, ni siquiera es un Pentium, es un Celeron de 1.7 y a Hercios, con 2 GB de memoria RAM. Y ese era el panel de propiedades personalizado, retocado, sumamente elegante, sumamente bonito. Un clásico XP de antaño. Su disco duro, sus dos particiones, un disco duro de 40 GB. Bueno, era la gran cosa en aquel tiempo, era lo que se daba en ese tiempo. Aquí hay que instalar unos controladores de red, que eso ya lo vamos a hacer con la herramienta SnapDriver. Aquí podemos verificar cómo están los discos. Tenemos un disco de 40 GB y la lectora de CD, con el sistema operativo que acabamos de instalar. Con eso dejamos listo el equipo y espero que te haya gustado este pequeño resumen, ya que así se lo enviamos a nuestro cliente para que vea cómo ha quedado funcionando. Te invito a dejarnos recuerdos retro abajo en los comentarios, pulgar arriba para el video, suscríbete al canal también y compártelo con todos tus amigos. Al final de este video también podrás ver un video adicional de Windows XP, justamente el que utilizamos para instalar en este equipo. Míralo, revísalo, descárgalo, ponlo a prueba y luego nos comentas qué tal. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.